Varias familias que por motivos de la violencia de la guerra civil pasada se instalaron a la orilla de la carretera Ruta de Paz en el Cantón del Norte de San Francisco Gotera fueron desalojadas, aunque el Ministerio de Obras Públicas en la administración del FMLN les prometió que legalizaría los terrenos donde construyeron sus casas. Porque en el 2016 se levantó un proceso en contra de nosotros, ¿verdad? Por un terreno que en tiempo de guerra, en el 1986, en tiempo de guerra, yo andaba trabajando porque yo soy de una familia pobre, de escasos recursos. Y entonces yo me acerqué a Obras Públicas a pedirle una ayuda que se me podía dar, a prestar un pedacito de tierra para poder construir mi humilde vivienda de lámina a orilla de calle. Pero como en ese tiempo la gente era más noble, era más cariñosa, sabía de necesidades, pues entonces el ingeniero me escuchó mi petición y me donó un pedacito a orilla de calle. La situación de los afectados fue de mal en peor. Ahora piden al gobierno del presidente Nayib Bukele que les ayude a la reinstalación o consecución de lugares para construir sus viviendas. Ahora yo vivo alquilando una casa, gracias a Dios hay gente buena, me alquilaron una casa allí en el Cantón del Norte, La Brisa. ¿Usted tiene esposo? Sí, pero él gana poquito. Las condiciones de los afectados son precarias. Luego del desalojo viven en circunstancias difíciles, por lo que solicitan al nuevo gobierno les ayude. Yo lo que quiero es que me ayuden para conseguir un pedacito en otro lugar porque yo no tengo dinero para estar pagando. Mira, hay veces, yo me juntan tres meses de casa, pero como no tengo dinero, el señor yo le digo, hágame espero. Yo le pido de favor al señor presidente de la república que me ayude para poder conseguir yo un pedacito de terreno en otro lugar. Las tres familias a las que se les negó el derecho de habitar a la orilla de la carretera se encuentran en diferentes lugares y resienten que el anterior Ministerio de Obras Públicas les haya engañado, dijo la quejosa. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.